Con su hermoso manto Jesús me arrombó Me enrolló en sus brazos y un beso me dio Hoy en la mañana vi una hermosa luz Al pie de mi cama yo siento a Jesús Alabado sea sea mi Señor Jesús me ha enseñado, soy Hijo de Dios Él está en la tierra, lo dice el Señor Por cuidar mis pasos, mil gracias, le doy Yo, 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 yo quiero cantar Sigue cantando Alabado sea sea mi Señor Con su hermoso manto Jesús me arrombó Me enrolló en sus brazos y un beso me dio Hoy en la mañana vi una hermosa luz Al pie de mi cama yo siento a Jesús Alabado sea sea mi Señor Jesús me ha enseñado, soy Hijo de Dios Él está en la tierra, lo dice el Señor Por cuidar mis pasos, mil gracias, le doy Yo, 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 yo quiero cantar Yo, 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 yo quiero cantar Jesús 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 Jesús